Amigos de Proyecto México, soy Dito Romero, nuevamente aquí compartiéndoles nuestros análisis de cómo detener a determinado deck. El día de hoy le toca a uno de mis decks favoritos, el Dogmatica Shadow Invoke. Es un deck que jugué un buen rato, ya de momento no lo tengo, pero créanme que lo conozco al pie de la letra y creo que es el mejor deck en el formato como lo tenemos hoy en día. Entonces es importante que hablemos de cómo detener este deck. Aquí les dejo en la pantalla, no cómo lo estoy jugando, sino cómo se utiliza por lo general el deck. Aquí no es como muy fijo porque este deck es muy 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 variable, depende mucho del jugador el cómo quieran jugarlo. Si le meten mucho Shadow, si le meten poco Shadow, si le meten poco Dogmatica. Entonces aquí traté de abarcar como lo más general del deck. Solamente metí Bestia y Abcalon, yo no soy de la idea de que sea conveniente jugar tanto Shadow porque luego es Brick. Pero bueno, aquí es como una idea de cómo se juega el deck Dogmatica Shadow Invoke. Ahora, ¿cómo lo pueden detener? Para empezar este deck sí es muy vulnerable a muchas cartas. Entonces, y muchas son bastante genéricas, son Staples como le llamamos aquí en el juego. Vamos a ver primero cómo detener la búsqueda de este deck porque si lo notan, casi todo el deck se dedica a buscarse entre sí mismo. ¿Qué puedes utilizar? Pues la vieja confiable, Ash Blossom. Es la mejor carta, es súper versátil contra muchos decks. ¿En qué momento la puedes utilizar? Cuando invoquen al Leister, específicamente cuando invoquen al Leister. No se lo vayas a tirar al Magical Meltdown a menos de que el juego esté ya muy avanzado. O que sepas que tiene Maximus en la mano y que necesite el monstruo del extra deck en el campo, pues sí, tírale Ash al Meltdown. Pero bueno, la opción principal siempre va a ser a Leister o a Ecclesia cuando ya esté en el campo. A ellos dos, ya saben, siempre son blanco del Ash. Otras opciones que tienes es en caso de que veas que está utilizando Shadow Fusion, aviéntalo a la Shadow Fusion. ¿Por qué? Porque la Shadow Fusion te da muchísimos recursos. Es una carta que te puede dar hasta un más 3, así muy, muy radical, si te la resuelven con una carta que tengas tú del extra deck. Entonces, mucho cuidado con ella, aviéntale Ash. Y si no, pues Nadir Servan. Nadir Servan es la carta más poderosa del deck. Y yo creo que está hasta la carta más poderosa del formato. Entonces, recuerda, Ash Blossom a cualquiera de estas. Ahora, también puedes aventársela al Abcalon. Cuando aviente al Abcalon con el efecto de Nadir o a lo mejor con Punishment, puedes hacer el efecto de Ash sobre Abcalon para evitar que añada la Trampa Shadow, la Sisma. Que es también muy, muy, muy poderosa porque puede invocarte Winda en tu turno y en cualquier momento. Y por lo general la va a invocar en un momento clave para que te detenga totalmente tu jugada. Ahora, también puedes utilizar la Ghost Bell. Volvemos a hablar de ella, ¿no? Es la carta, yo diría que la más poderosa del formato. También es muy buena contra este deck. Te puede servir nuevamente para evitar que se resuelva la Nadir Servan. Nadir Servan, recuerden que el efecto es añadir un monstruo dogmática del deck o del cementerio. Pero se decide en la resolución. Entonces, al estar en la resolución, dicho efecto o dicha selección de cementerio o deck, pues es blanco sin ningún problema de la Ghost Bell. Solo recuerden, antes de pasar al resto, solo recuerden que la Nadir Servan solamente se puede activar una vez por turno. Entonces, si tú tiras Ghost Bell, la carta, Ghost Bell no niega el efecto, niega la activación. Si tiene doble Nadir, podría aventar otra Nadir, ¿no? Ya como caso muy extremo. Ahora sí, también puedes utilizar Ghost Bell contra Invocation, la de los Invoked, ¿no? Solo recuerda, no la avientes de que puedes aventar la Ghost Bell, la puedes aventar cuando esté el Meltdown. Pero no la avientes cuando esté el campo, porque el campo evita que nieguen justamente la carta, ¿no? Tal cual, tiene que estar la Invocation solita, sin el Meltdown. Y también te puede servir nuevamente la Ghost Bell para el efecto de Abcalon cuando intenta añadir alguna carta del cementerio a la mano, principalmente la Sisma, o también cuando aviente Constructor. Si sabes jugar muy bien el Dogmática, y bueno, y sabes que juega Maximus, por lo general Maximus la van a utilizar para aventar al Constructor. Ahí puedes utilizar Ghost Bell y ya no va a regresar la Sisma. Si ves que es un deck que está muy muy enfocado en utilizar Shadow, pues sí, avéntale la Ghost Bell directamente al Abcalon. Ahora también puedes utilizar cartas para negar efectos, como Impermanence, que es de lo que ya hemos estado hablando constantemente. Efect Veiler, y aquí voy a agregar una carta más que también te puede servir mucho contra el Dogmática, que es el Forbidden Calice. Entonces, en el caso de Veiler e Impermanence, se pueden utilizar sin ningún problema contra Eclesia o a Leicester, a cualquiera de los dos avientasela. Y en el caso del Impermanence y el Calice, te van a servir muchísimo contra Winda y contra el Invocate Mechaba, el que niega. O sea, el Impermanence es más, ¿cómo decirlo? Tiene que ser directamente en el Main Face, aviento al Mechaba, ¿no? O a la Winda, ¿no? También se lo tienes que aventar en el Draw Face, en el Main Face, por ejemplo, ¿no? Pero el Calice tiene la ventaja de que es de juego rápido y no te limita a que tengas cartas en el campo como la Impermanence, ¿no? Si tú ya tienes algo activo, no puedes aventar Impermanence desde la mano. Entonces, el Calice lo puedes guardar cuando te invoquen a Winda. Por ejemplo, si tú ya intentaste hacer Special Summon, avientan Winda, bueno, la Sisma para invocar Winda, tú puedes aventar el Calice en cualquier momento sin ningún problema. Y en el caso del Invoke, también te puede servir cuando te intenten negar una carta. Por ejemplo, activo Raygeki y me encadena Mechaba tirando una magia de la mano, tú puedes encadenar el Calice sobre él y ya provocaste que perdiera una carta de la mano. Y la ventaja que también tiene el Calice es que es muy bueno para ir primero. Si abres con el Calice, tú lo puedes poner set y sin problema también puedes en algún momento negar a Eclesia ya a Leicester. Hay muchos outs para Winda y yo considero que el Calice es lo más efectivo porque no es como que te dejen Winda solita. Así Winda vas, no. Siempre la Winda la van a utilizar con la Sisma en el momento más oportuno, más conveniente para detenerte. Y el Calice es una respuesta muy buena al ser Quick Play. Ahora, otra cosa que pueden utilizar contra él, este deck, es el Roland Lockbeard. Básicamente el deck se dedica a añadir como loco. Entonces, un Roland Lockbeard bien utilizado va a provocar que el deck juegue muy inestable. Yo les recomiendo que, como primer punto aquí, les voy a decir en qué momento no tirarlo. Bueno, mi recomendación es, si ya te invocaron Normal Summon Eclesia y con Eclesia añadieron el Punishment, no avientes Roland Lockbeard. De verdad que no, ahí te vas a hacer tú solito un menos uno. Porque como sea Eclesia ya añade una trampa. Y en el caso de la Leicester, si ya hizo Normal a Leicester y añadió Invocation, tampoco tiras Roland Lockbeard porque te va a dejar nada más al Mechaba y vas. Y ya perdiste tú una carta de la mano. Solamente si tú consideras que tienes algo para volarte ya al Mechaba y te da miedo que activen a Deer Servant, bueno, pues se avienta el Roland Lockbeard a la Leicester. Pero si no, yo te recomiendo que no lo hagas porque te vas a generar tú solito un menos uno. ¿En qué momento sí se avienta? En cualquiera de estas versiones, bueno, de estas cartas que están aquí. Si te activa Nadir Servant, avienta el Roland Lockbeard, ¿no? Muchas veces me ha pasado que avientan al Apcalon y cuando añaden a Maximus, que quieren hacer efecto de Apcalon, pues tú encadenas Drone a Lockbeard y ya no va a añadir nada, ¿no? Ya no puede añadir con el efecto de la Apcalon la Sisma. Ahora, si añadió Eclesia con la Nadir Servant, ya no va a poder utilizarla a la Eclesia. En el caso del Magical Meltdown o del Terraforming, ahí se aviéntalo. Porque cuando activen el Terraforming, si avientas Drone a Lockbeard, ya no va a poder activar ni el Meltdown ni por mucho menos a la Leicester o lo que tenga en la mano, ¿no? En el caso del Meltdown, pues es lo mismo, ¿no? Y con cualquier Oya que tengan ellos. Aquí puse el Pod of Grit, pero bueno, si te utilizan Oya del Deseo, a la resolución de la Oya del Deseo, avienta a Drone a Lockbeard. Si avientan la Prosperity, a la resolución de Prosperity, igual avienta a Drone a Lockbeard, para que ya no puedan resolverte cartas como Nadir, Eclesia, Leicester y demás buscadores que tiene este deck. Y la última carta de la que acabamos de hablar, como mencioné Honorífica, que también es buena contra este deck, es la Retailing Sea. ¿En qué momento te puede servir la Retailing Sea? Que de alguna manera es muy similar al Imperial Order y al Antispel Fragrance, pero recuerden que el Antispel Fragrance y el Imperial Order, pues también luego llegan a ser armas de doble filo, ¿no? Toma en cuenta, pues, qué te sirve más dependiendo de tu deck. Básicamente, las tres cartas te sirven para detener la Shadow Fusion. Si activas Shadow Fusion, activas Imperial Order o en el Draw Face activas Antispel Fragrance y no te van a utilizar la Shadow Fusion. Pero si tienes la Retailing Sea, activa Retailing Sea y todo lo que quiera mandar al cementerio con la Shadow Fusion se va a ir removido. Entonces no va a tener ese extra, ¿no? Nada más te va a dejar Constructor o Winda y hasta ahí, pero no va a tener acceso al Shadow Dragon, a la Bestia, Wendy y demás. También te puede servir contra la Invocation. Es muy similar a la Lancea, ¿no? Por ejemplo, cuando haga Norma a la Leicester, añade Invocation, activa Invocation. Si tú activas Retailing Sea, vas a provocar que la Leicester y la Invocation se vayan removidas y ya no tenga acceso a esa recuperación constante. Y como nota, el efecto de Mecaba es remover, pero tienes que pagar un costo y el costo tiene que ser mandar al cementerio la carta similar a la que quieres negar. Si activas Raigeki, tú tienes que tirar como costo una magia, pero al cementerio. Si está la Retailing Sea, entonces no puede pagar ese costo el Mecaba. Entonces activas Invocation, le quitas el comeback y aparte todo el Mecaba no te va a estar molestando, ¿no? No va a poder negar ese monstruo. Por eso es muy buena la Retailing Sea y recuerden, sirve mucho contra Dryton, Prankings y contra otro tipo de decks. Ahora, si tu deck te permite jugar Imperial Order o Anticipal Fragrance, adelante, ¿no? Este es un deck que juega también muchísimas cartas mágicas. Y bueno, aunque no jugará tantas, las cartas mágicas son lo que le da el poder realmente al Dogmatic Shadow Invoc. ¿Vale? Nuevamente les dejo aquí el deck. Una manera de jugarlo. Es muy similar a lo que van a estar viendo si es que juegan competitivamente. Este tipo de cartas es lo que más utilizan ellos, ¿no? Utilizan Shadow Fusion, a lo mejor también utilizan cartas como Super Poly, ¿no? Para que también lo tengas en cuenta. Pero bueno, eso es como la idea en general de cómo detener el deck. Espero que de verdad les haya servido mucho el análisis. Soy Dite Romero de Pro in México. Denle me gusta, suscríbanse al canal para más contenido de este tipo. Y suelten su torneo, muchachos. Se cuidan.